Y seguimos en este futuro sustentable, reciente hablábamos que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires el encuentro de triple impacto, un encuentro federal que se va a realizar el 27 y 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, el 27 en el ecoparque y el 28 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y voy a invitar a nuestra mesa, a Nicolás Bardella, nuestro especialista en temas ambientales porque vamos a continuar hablando de sustentabilidad, de triple impacto y creo que también vamos a adicionarle el tema de los créditos verdes porque tiene un invitado, un especialista que es Lucas Peverelli. Le vamos a dar la bienvenida a los dos. ¿Me escuchan Nico y Lucas? Hola Pablo, hola amiga, ¿cómo andan? Hola Nico, ¿cómo estás? Ahí se escucha, fuerte y claro. Hola Lucas, ¿todo bien? Bienvenidos a este futuro sustentable. Recién hablábamos de que en la Ciudad de Buenos Aires más de 140 pymes se van a juntar a discutir en talleres, en rondas de negocios, todo lo que viene en materia de economías sustentables. Y vamos a aprovechar a Lucas que es especialista, ¿o no, Nicolás? Sí, sí, por eso que hace días, semanas que veníamos pensando en Lucas para que esté con nosotros pero quiero hacer una muy breve introducción. Nosotros, cada vez que hablamos nos referimos muchas veces a las cuestiones obligatorias que una industria, una empresa tiene que cumplir. Entonces ahí nos ponemos a pensar los permisos, si salen o no, las certificaciones, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras actividades que hacen las industrias, las empresas en general, que van más allá del solo cumplimiento a lo que normativamente es obligatorio, por así decir. Y ahí es donde entran todas estas otras acciones y que normalmente son acciones que marcan que por lo menos estás cumpliendo y teniendo al día todo lo obligatorio. Y ahí es como que haces un saltito más y empezás a jugar con algunos otros aspectos como es esto que vamos a hablar con Lucas ahora. Y qué mejor representante para hablar de estos temas que Lucas. Así que Lucas, buenos días para vos también. Bueno, buenas tardes Nicolás. La verdad que un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Lucas, ahí hablaba Nico, hacía la introducción y hablaba de entender. Yo lo voy a resumir. ¿Hay que entender las reglas que conforman este mundo de las finanzas verdes? Sí, por supuesto. Hoy el mundo de las finanzas verdes es un mundo que empieza a tener una dinámica recontramarcada y casi una dinámica propia dentro que es el mercado de capitales acá en Argentina y empieza a representar para muchas empresas dos cosas. La primera, que es la obvia, una forma cada vez más atractiva de acceder a financiamiento. Digo, ya no es solamente la posibilidad de acceder a líneas de crédito a través de instituciones bancarias o instituciones financieras más tradicionales que están verdaderamente haciendo un esfuerzo grande, digo, por tener una cartera de oferta de cara a sus clientes con tasas preferenciales y otra serie de cuestiones vinculadas a todos los que son programas o proyectos que pueden tener empresas específicas para empezar a trabajar programas de sustentabilidad o lisa y llanamente acciones muy concretas que generen algún tipo de impacto positivo, sino que también hoy el mercado de las finanzas sostenibles empieza a posicionarse a nivel global como una especie de reconocimiento a nivel global de que una empresa efectivamente está jugando bajo el esquema del triple impacto. De que efectivamente tiene programas establecidos que crean valor en términos ambientales, en términos sociales y bajo claras reglas de gobernanza. Y me parece que eso es una dinámica que se está dando y que nosotros vemos a nivel global con cada vez más fuerza y me parece súper interesante rescatar que en Argentina estamos viendo exactamente lo mismo hace bastante tiempo. Y eso habla muy bien de la mano de lo que decía el director del gobierno de la ciudad antes, de las tendencias que estamos verificando en el mercado local con respecto al interés creciente que tiene la sustentabilidad en los modelos de negocio. ¿Los bancos cómo juegan o cómo entienden hoy en día esta nueva finanza sustentable, estos nuevos créditos verdes? ¿Cómo lo entienden? Porque vemos que hoy en su oferta crediticia empieza a haber una oferta verde que hace poco tiempo nos la veíamos y que siempre reclamamos la falta de financiamiento. Es así, ¿no, Nico? Sí, tenemos, ahí Lucas va a poder ampliar, pero todo lo que son los créditos verdes, pero disponible a nivel bancario, como decís vos, después está todo lo que juega la Comisión Nacional de Valores y tenemos distintos tipos de alternativas. A mí me gustaría que Lucas nos pueda introducir un poquitito más en el tema también, relacionándolo esto con los objetivos que perciben las empresas respecto a la carbono neutralidad. ¿Cómo hacen para poder llegar a esa carbono neutralidad? Que ahí también relaciona mucho con esto de lo que estamos hablando. Uf, me tienen un montón de preguntas, muchachos. Tratá de resumirlo en una respuesta amplia, pero que la podamos entender. Vamos a tratar, tomo por la pregunta original de Pablo. Evidentemente lo que nosotros estamos viendo hoy es que el sistema bancario tradicional empieza a tener o activar líneas de crédito específicas para empresas que tengan algún tipo de política de sustentabilidad o para proyectos específicos que persigan algún tipo de impacto positivo, ya sea en términos sociales o en términos ambientales específicamente. ¿Esto qué significa? ¿Uno tiene una empresa y quiere poner paneles solares para autoabastecerse de energía limpia? Es muy posible que si va al banco con el que tiene más trato en el día a día, encuentre una línea bonificada para poder instalar este tipo de artefactos dentro de su planta. Punto súper relevante, pero que empieza a marcar una tendencia de mercado. Y lo traigo a decoración con un ejemplo que me parece súper tangible y puede ser desde instituciones como el Banco Nacional Argentina a el Vice, que todos tienen o empiezan a tener líneas de crédito específicas alrededor del mundo de la sustentabilidad. Después también, obviamente, tenés otro tipo de bancos que están más apuntados a empresas que tienen programas de impacto positivo o que son empresa B. Banco Galicia es un gran ejemplo de una institución bancaria que armó una línea de crédito específica para todo lo que son empresas B y que pueden acceder a capital con cierta velocidad. Eso tiene que ver con el universo más bancario a nivel tradicional. Lo que está creciendo en Argentina con un nivel de velocidad impresionante es todo lo que está vinculado, como decía Nicolás, a la Comisión Nacional de Valores y el mercado de capital es propiamente dicho. El mercado argentino. Y ahí es donde nosotros estamos viendo en los últimos años que empieza a haber mucho dinamismo por parte de las empresas locales argentinas en lo que escuchamos como bonos verdes, bonos sociales o el mercado SBS. Lo que significa que hay empresas que directamente en vez de salir a capturar capital de un banco, prefieren financiarse directamente del mercado a través de este tipo de instrumentos. Instrumentos que es igual a un bono tradicional como el que podemos conocer todos nosotros, mecanismo superlineal para levantar capital, pero que empieza a agregarle esta particularidad de que se pone arriba de la mesa proyectos que están persiguiendo algún tipo de impacto ambiental o social positivo. Entonces ya no es voy al banco para buscar una línea de crédito que me permita poner paneles solares en mi empresa, sino salgo al mercado a levantar el capital a través de un bono verde para poder adquirir esa tecnología e instalarla en mi empresa. Donde empezamos ya a jugar con tasas diferentes, con posicionamientos diferentes y con todo un andamiaje mucho más abierto y mucho más transparente, que habla un poco del proyecto y de la empresa en el juego grande que es el mercado de capitales acá en Argentina. Y ahí Lucas, entonces me surge esta pregunta. ¿Cómo me doy cuenta yo, empresa, si estoy calificado para poder jugar de esta manera? Es una muy buena pregunta. Frente a lo que está vinculado al modelo bancario y tradicional, estamos con las mismas reglas de juego. Y ahí no hay nadie mejor que el gerente de administración y finanzas de cada empresa y en su vinculación con cada entidad para entender si está o no está en condiciones de percibir una línea. Ahí cada empresa tiene su vínculo propio con cada banco y ellos son los que mejor saben si están en condiciones o no de recibir un crédito de esta naturaleza. En cuanto al mercado de capitales, que es el que está teniendo más dinamismo en este último tiempo, yo me animaría a decirte que hay algo muy positivo que ha hecho la CNB en este último tiempo, que es desarrollar una cosa que se llama ON simple, una obligación negociable simple. Entonces ya no es... Y esta figura lo que permite es que la empresa no vaya sola a mercado, sino que pueda hacerlo acompañada por una SGR, por una sociedad de garantías recíprocas. Entonces desde este lado, ya lo que empieza a causar revuelo, entre comillas, dentro del mercado, en el sentido positivo, por supuesto, de la palabra, no es que la empresa sale con su flujo de fondos o su estado de resultados a capturar capital, sino que lo hace con el apoyo de una SGR que en líneas generales tiene la solvencia para poder bancarse el costo del proyecto que uno está saliendo a financiar. Esto hizo que en el último tiempo el mercado de capitales en Argentina tuviese una dinámica mucho más grande y hizo también que el mercado de las finanzas sostenibles pudiera crecer. Porque ya no es tanto la empresa que sale con su propio estado de resultados a jugar capital o a buscar capital, sino que está apoyada por una entidad más especializada en este tipo de movimientos, lo cual hace que haya podido crecer de forma exponencial en los últimos años, en el último tiempo, todo lo que está vinculado a bonos verdes sociales y sostenibles. Y si me permitís un ejemplo para entender de qué dimensión estamos hablando. Nosotros, en el año 2021 y 2022, BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina, registró 16 y 17 colocaciones de bonos catalogados como verdes sociales o sostenibles. 16 y 17 veníamos contra 2019 y 2020, que habíamos tenido 1 y 4, con lo cual ya vimos que en 2021 y 2022 casi cuadruplicamos lo que fueron las emisiones anteriores. Y en 2023, y estos son datos que tengo a junio, pero en 2023 ya teníamos 15 colocaciones. O sea, en todo 2022 tuvimos 17, en la mitad de 2023 ya tuvimos 15. ¿Podríamos alejar que vamos a duplicar ese número? Podríamos animarnos a pensar que sí. Lo interesante es que estamos duplicando número en el contexto país en el cual estamos hoy, con año de elecciones y toda la coyuntura que todos nosotros conocemos. A pesar de todo eso, el mercado de capitales en el mundo finanzas sostenibles crece de forma exponencial y sostenible. Nico, es un buen dato el que nos tira Lucas, ¿o no? Sí, sí, es un datazo. Yo no lo tenía actualizado. Y también, si lo ponemos en contexto a nivel latinoamericano, países vecinos y demás, Argentina venía corriendo un poquitito detrás, pero es como que es una muy buena estrategia. Ahora, yo me pongo a pensar siempre con estas cosas que una pyme de 30 empleados puede llegar a hacer esto y por ahí se le puede complicar un poco, pero puede ser que sí, pero a veces corre por atrás y demás. Entonces, la pregunta para Lucas sería, ¿cómo ves vos esto implementado en empresas que no sean lo que uno puede conocer como una empresa más grande, sino una pyme? ¿Cómo lo ves? Y si lo ves factible de acá a un tiempo mediano, en todo caso. Sí, sí, lo recontra veo y lo estamos viendo. De esas 15 colocaciones que van desde este año, yo me animaría a decirte que debe haber 6 o 7 que son de pymes. Después habría que analizar en qué espectro, en qué parte del amplio espectro que es pyme en Argentina estas empresas estaban jugando, si eran más medianas o más pequeñas. Pero sí, recontra. Y esto tiene que ver con el hecho de que la CNB empezó a fomentar con mucha más fuerza en los últimos cuatro años el ingreso de estas empresas al mercado de capitales, justamente introduciendo el concepto de obligación negociable simple. O sea, permitiendo que no vaya la empresa pequeña sola a mercado, que hubiera sido un esfuerzo gigante, casi algo imposible de pensar hasta hace unos años, y pudiera ir acompañada de una SGR. Lo cual permite que ya no sea la empresa que juega sola en su posición con su flujo de fondos o su estado de resultados, sino que va acompañada de un especialista en mercado que tiene los fondos para poder bancar la operación. En criollo, hoy, si una empresa sale con este tipo de mecanismo a financiarse en mercado, lo que los inversores empiezan a mirar ya no es tanto el flujo de fondos o el estado de resultados de esa pequeña y mediana empresa, sino que miran, el tipo de proyecto sobre el cual van a estar invirtiendo su capital, que obviamente requiere de un análisis profundo y relevante, pero también empiezan a mirar cuál es la SGR que está acompañando a esa empresa. En líneas generales, como una SGR solvente para poder bancarse este tipo de proyectos, esos dos puntos es lo que está haciendo Match. ¿Qué es lo que traes y quién te acompaña, Lucas? ¿Cómo, perdón? ¿Es lo que traes y quién te acompaña? Totalmente. Y está muy bien porque a veces nosotros... ¿Cuántas veces ustedes escucharon o pasaron por tu programa empresas pequeñas o medianas con proyectos espectaculares que les estaba costando muchísimo poder salir a la cancha con esto? Y de repente lo que estamos haciendo ahora es facilitar el acceso al capital de todas estas empresas. Es espectacular lo que está pasando hoy en Argentina. Y te hago una consulta para poder entrar también en dimensión. En esto que Pablo dice es lo que traes, el proyecto que llevas. ¿Vos qué ves? ¿Para dónde está yendo? Porque vos me preguntás y yo digo, y me imagino que irán para el lado de energías más limpias, me imagino que irán para el lado de alguna modificación de la planta de tratamiento que puedan llegar a tener o hacer y demás, pero ¿vos sobre qué temas ves que es a dónde están apuntando para ir a buscar algún tipo de financiamiento de este tipo? Hoy en línea general lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría de las colocaciones de mercado están vinculadas a la cuestión ambiental. Y en esto Nico vos sos más especialista que yo, pero como la cuestión ambiental hoy a nivel nacional está mucho más regulada, hay bastante más claridad de por dónde tienen que hacerse las inversiones para poder empezar a estar a tiro con las regulaciones y también para empezar a mejorar procesos de eficiencia claros adentro de una línea de producción. Entonces desde ese punto hoy nosotros vemos que lo ambiental está teniendo mucha más dinámica que lo que podría ser un bono social o un bono sostenible. Esto igual sucede en Argentina, pero sucede en todo el mundo. O sea, uno hace un análisis global y ve que existe una preponderancia de bono verde por sobre los otros tipos de colocaciones. Y también es razonable entendiendo que el universo ambiental tiene muchas más métricas que el universo social. Hoy para nosotros poder determinar huellas de carbono de una empresa y a partir de ahí hacer todo un análisis con respecto a los puntos donde deberíamos instrumentar programas de reducción o de mitigación para incluso pensar en una posterior compensación y poder hacer un análisis fino de cuáles son los puntos de una cadena de valor que están sufriendo más en términos de generación de gases de efecto invernadero. Con todas las complejidades que puede tener es mucho más asequible que poder pensar en cómo cuantificamos de la misma manera lo que está vinculado a impactos en el universo más social. En no menor medida, porque son los impactos a nivel social requieren de un análisis a largo plazo mucho más largo que el análisis ambiental. Entonces desde ese punto lo que nosotros vemos es que al haber más métricas en el universo ambiental empieza a haber una tendencia hacia bonos o mecanismos de financiamiento de estas características al poder ponerle a los inversores datos duros y concretos arriba de la mesa para justificar un determinado programa o proyecto. Chicos, el dato duro y concreto es que no tengo más tiempo. Me encantaría seguir hablando con ustedes porque da la charla para rato. Es más, Nico, te voy a poner en el compromiso que me lo traigas a Lucas un día al estudio y estemos hablando una media hora larga acá porque es muy interesante el tema pero el dato duro que no tengo más tiempo. Lucas, Nico, un abrazo grande a la distancia. Gracias. Un abrazo. Y la verdad que interesantísimo lo que nos traían Nicolás y Lucas porque es entender las nuevas metodologías de finanzas verdes que hay en el mundo y que es nuestro mercado local y las posibilidades que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.